La Ponferradina negocia la llegada de Edward Bolaños. La SD Ponferradina, de la segunda división B, negocia la incorporación, en calidad de cedido, del delantero internacional colombiano de 20 años Edward Bolaños, según ha comunicado la entidad berciana. Tan solo faltaría el acuerdo definitivo con su club de origen, el Río Negro de Colombia, aunque el jugador que ocuparía plazas sub-23 ya se encuentra en Ponferrada para incorporarse a los entrenamientos de la deportiva en el momento en que se haga efectiva sucesión. La primera experiencia de Bolaños en España se produjo en las filas del Rayo Vallecano, tras incorporarse a su disciplina, para jugar en su equipo filial, en enero de 2017, cuando todavía contaba con edad juvenil y también como cedido por el Río Negro. Bolaños, que llegó al equipo rayista junto con su compatriota el Mediocentro Wilmar Arango, formados ambos en la cantera del CDE Estudiantil de Medellín, Colombia, disputó con el filial del equipo madrileño la fase de ascenso a segunda división B. Edward Bolaños cuenta con experiencia internacional con las categorías inferiores de Colombia, tras formar parte de las selecciones sub-15 y sub-17.